¿Qué es la conservación? Empezamos este fondo de Disney Conservation Fund. En esa hora hemos directado más de 100 millones de dólares a organizaciones en todo el mundo para proteger más de mil especies en más que la mitad de los países del mundo. Yo tengo niños y cada día estamos viendo los animales y vienes a la planeta y ellos dicen, ¿qué es que podemos hacer para la conservación? Y a veces piensan que tal vez es algo difícil, pero honestamente hay muchas cosas que pueden hacer cada día para proteger al planeta y hacer al planeta un lugar mejor. Cosas como la utilización de agua, puede bajarlo, reciclaje. Y una cosa que personalmente a mí me encanta, puede poner un jardín afuera para las mariposas. Es cuestión de abejas, mariposas son súper importantes para la naturaleza. Y si puede hacer un hábitat nuevo afuera, puede hacerlo en un contenedor, en su patio, en un jardín. No importa, no se necesita mucho campo. Y las mariposas van a venir, van a comer de las flores y usted va a tener un impacto gigante para la naturaleza. Bueno, Disney World tiene más de 5,000 animales que viven aquí en Animal Kingdom, en Animal Kingdom Lodge, Tricircle D Ranch y en Epcot, en The Seas with Nemo and Friends. Es un montón de animales. Es 5,000 bocas que cada día se necesitan alimentación, ¿verdad? Entonces, tenemos un centro, tenemos más de 300 especies y cada especie tiene sus cosas específicas que necesitan. Entonces, ellos están trabajando todos los días para preparar la comida. Hacen más de 10,000 libras de comida cada día para dar a todos esos animales. Además, tenemos veterinarios, tenemos la gente que está cuidando los animales y tenemos científicos que hacen la ciencia de comportamiento, de conservación. Hay muchas, muchas, cienes de personas que cada día están trabajando para fijar que los animales están felices y saludables.